Música Hola mi gente linda, soy Alejandra Pereira y tengo 22 años. Vengo desde la linda ciudad colonial León. Soy licenciada en gerencia y negocios internacionales. Manejo a la perfección el idioma inglés. En mi tiempo libre me gusta ir al gimnasio, me encanta cantar y me encanta conocer mi país. Me identifico con el lema, mi belleza, mi fuerza, porque quiero demostrar que una mujer linda como una reina de belleza puede ser inteligente, capaz y exitosa. Ser Miss Nicaragua para mí representaría un reto más que voy a conseguir con esfuerzo. Y sobre todo quiero entregarle a mi país una Miss Nicaragua de la cual se sientan muy orgullosos. Gracias a todos los que me han apoyado en este camino. Los invito a que me sigan en esta aventura y que me acompañen a través de todas mis redes sociales. Música 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 Gracias por ver el video.